En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El ilegalizado partido indígena Yátama denunció la designación de un ex convicto y un fanático sandinista como candidato a concejales regionales del territorio Tui-Wapsa en el municipio de Puerto Cabezas, en el Caribe Norte, de donde ni siquiera son originarios Se trata de David de la Concepción Centeno Centeno, originario de Ciuna y Pedro Ramos, originario de Manti Huatla El misterio sigue rodeando al equipo que Nicaragua enviará a la Serie del Caribe y hay una serie de especulaciones sobre supuestas dificultades que enfrentan los directivos del béisbol para darle forma al plantel debido a que algunos jugadores no tienen visas para ingresar a Estados Unidos Una fuente le dijo este miércoles al diario La Prensa que hay alrededor de 18 jugadores sin visas confirmada para poder entrar a los Estados Unidos Los migrantes nicaragüenses Kenya Vásquez, Blandón y Alexander Rivera fueron encontrados sin vida en un vehículo en Estados Unidos el 22 de enero en horas de la noche en Tiff River Falls, Minnesota reportó la organización Texas Nicaraguan Community De acuerdo con la organización, el vehículo estaba estacionado frente a la vivienda donde rentaba el joven La policía sandinista a través de la Dirección de Tránsito Nacional detalló que en la última semana del 15 al 21 de enero documentaron 1.006 colisiones que dejaron como resultado 18 personas fallecidas y 42 lesionadas La institución apuntó que en dicho periodo registraron un incremento de 6 muertes Y en el hábito internacional, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Volker Tork reconoció estar alarmado por el brusco aumento del uso de la pena de muerte en Irán donde el pasado martes fue ejecutado Mohamed Gobaldú un joven discapacitado intelectual de 23 años Según Tork, Gobaldú se convirtió en la víspera en la novena persona ejecutada en relación con las protestas masivas en Irán y parte del extranjero por la polémica muerte de Amini la joven kurdo iraní fallecida en septiembre de 2022 Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José por tu resumen Hoy es el 24 de enero y quizás la cosa más positiva que ha pasado hoy es que Doña Dickel y yo cumplimos un aniversario más desde que nos hicimos novios 12 años 12 años y estaba viendo las fotografías que compartíamos en redes y han pasado 12 años se han pasado 12 años y yo le agradezco muchísimo que me haya dicho que sí con todo lo que insistí para que me dijera que sí ¿verdad? estuve ahí taloneándola como decimos popularmente echándole, echándole ayer como que más o menos 4 meses hasta que logré el sí y le agradezco el sí porque ha dicho sí a todo a lo bueno, a lo malo, a lo regular hemos formado una linda familia y le agradezco a Dios que sea mi compañera de viaje siempre agradezco a Dios que sea la madre de Andrés Fabián y que sea mi equipo perfecto acá en el saborcito de estar informado gracias mi amor y felicidades otra vez en estos 12 años de noviazgo si la fotografía desde hace 12 años vean ustedes esta este cambio entre el antes y el después y entonces ahí están para que ustedes lo vean por otro lado hoy 24 de enero también es el día internacional de la educación según Naciones Unidas y esto porque en la educación de acuerdo a Naciones Unidas se basa o se fundamenta los elementos que debe tener una sociedad para desarrollarse en paz y en desarrollo valga la redundancia el 24 de enero del 2024 es decir este año Naciones Unidas dedica el día al papel crucial que desempeña la educación y los docentes en la lucha contra el discurso del odio un fenómeno que se ha multiplicado en los últimos años con el uso de las redes sociales dañando el tejido de nuestras sociedades este discurso discurso de odio ustedes escuchan asesínica todos los días y ella es experta en esto y sus adláteres también así que este año se está dedicando el papel de la educación a luchar contra el discurso del odio que tanto daño hace a través de las diferentes plataformas de redes sociales y nosotros definitivamente creemos que una sociedad mejor informada una mejor una sociedad bien educada entonces tiene de una u otra manera un mejor presente y futuro no es el caso de Nicaragua lógicamente no es el caso de Nicaragua en el que han destruido absoluta y totalmente la educación no lo digo yo lo dice este comunicado de la organización iniciativa puentes por los estudiantes de Nicaragua y PEN en este pronunciamiento que ustedes van a ver en pantalla denuncian que el régimen sandinista implementa el adoctrinamiento partidario en las instituciones educativas en todos los niveles dice el comunicado que y PEN hace hincapié en las recientes acciones del régimen que han cerrado y confiscado alrededor de 30 universidades en Nicaragua expresamos nuestra profunda preocupación por los y las estudiantes que se encuentran actualmente injustamente encarcelados y demandamos su liberación inmediata así como la libertad para la la libertad para el catedrático Freddy Quesada detenido arbitrariamente por haber ejercido su derecho a libertad de expresión insistimos que la educación en Nicaragua se encuentra en un estado crítico y debe ser motivo de alerta internacional por lo que llamamos a la comunidad internacional universidades y organizaciones alrededor del mundo a sumarse en apoyo a los estudiantes y académicos afectados por el contexto político actual de Nicaragua e instamos a la apertura de programas de becas flexibilización de requisitos de ingreso a las universidades acceso a formación virtual protección internacional y todo tipo de acompañamiento que facilite el reintegro a la educación formal es parte de lo que dice este comunicado de la iniciativa Puentes por los estudiantes de Nicaragua y PEN ustedes saben en la actualidad hay 250 millones de niños y jóvenes que están sin escolarizarse y 763 millones de adultos son analfabetos es bueno mencionarlo esto en el día internacional de la educación recuerde que Nacatamal Nica tiene la promoción 786-488-5553 sabor 100% nicaragüenza de Nacatamal y aquí está la promoción que ustedes tienen que aprovechar es la del Nacatamal pequeño de cerdo que normalmente cuesta 6 dólares está a 575 así que llame al teléfono o pida en el menú de Nacatamal Nica lo que se le antoje particularmente los Nacatamales para que aproveche la promoción sabor 100% nicaragüense lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos y también en Canadá en otras noticias el aguisote de la dictadura de nombre Wendy Morales que hace el papel de procuradora indicó en una entrevista digo en un monólogo verdad que le hicieron en Canal 4 que es falso que se debe otorgar una certificación de la procuraduría para que un particular en Nicaragua pueda vender su propiedad que dijo Morales eso es totalmente falso porque se crea un poquito de temor en las personas que van a pedir un aval nuestro para ellos poder inscribir según Morales todos los trámites entre privados entre privados sobre propiedades que no tienen ninguna vinculación con el estado tienen que proseguir su trámite normal haciendo el pago de sus impuestos que los abogados y gestores ya conocen el tema del pago del impuesto de bienes inmuebles el pago de la DGI certificado etcétera yo quisiera que ustedes se preguntaran amigos y es la reflexión le pueden creer a este Aguisote Morales cuando es la persona que se ha encargado de ejecutar ya en papel y entregando el despojo de propiedades que no le pertenecen al estado me refiero por ejemplo al diario de la prensa que lo convirtieron en un centro de adoctrinamiento me refiero a cada una de las propiedades que se han robado y que descaradamente la han utilizado como fachada para justificar su robo en clínicas de tratamiento en clínicas de atención a adictos entre comillas a esta persona que se ha encargado de consumar el despojo y el traslado de los bienes que se roban a otras personas o a terceros a ustedes se les ocurre que puede creérsele que no es cierto que va a requerirse un permiso del estado o una certificación de la procuraduría para poder vender una propiedad que te pertenece a vos porque le daste porque la compraste o por lo que sea pero es tuya ¿le puede creer usted a una persona que se encarga de llevar a cabo el robo y el traspaso de esos bienes que no le pertenecen al estado? eso es una primera reflexión lo otro es las pruebas son claras sobre como hay personas que han intentado vender y no pueden ¿por qué no pueden? porque el estado no se los permite porque para poder vender vos necesitas entre otras cosas el certificado de registro el registro de la propiedad que está ahora bajo la tutela de la de la Huizote Morales y compañía antes estaba bajo la tutela del poder judicial de la dictadura ahora está directamente bajo la tutela de este Huizote y entonces cuando vos llegas al registro porque necesitas historia registral libre libre de gravamen que no esté hipotecada en el banco la propiedad que no esté prendada que no esté para evitar que hayan problemas entonces vos necesitas cada una de estas certificaciones conozco a más de uno al que no se la dan entonces no es directamente la procuraduría sino que es te van saliendo si no es la procuraduría es el registro si no es el registro es la alcaldía si no es la alcaldía es la DGI y te lo impiden entonces cuando uno mira a esta mujer que es realmente una ejecutora de robos verdad diciendo que es mentira hay que creerle por el amor de Dios tiene que ser bien sonso tiene que ser bien bobo bien dundo para decir ves que es mentira y de donde salió esto de este tweet que compartió Eliseo Núñez que es político liberal que indicó lo siguiente a partir de 2024 necesitarás perdón una autorización de la procuraduría para vender tu propiedad es decir no podrás disponer de tus bienes inmuebles si no te autoriza el régimen sandinista así de sencillo ya no puedes disponer de tu propiedad libremente esto lo publicó en su cuenta de X el 13 de diciembre y pasó todo este tiempo para que alguien de la dictadura se referirá al caso lo hace el aguisote Wendy Morales y trata de vender la idea de que eso es mentira la verdad es que en Nicaragua todos los que estamos y digo los que estamos porque así es en una lista tenemos un expediente y ese expediente cuando vos te presentas ante una entidad pública tu nombre inmediatamente salta en rojo hay una alerta dice este es opositor este golpista este terrorista lo que ustedes quieran que les pone la dictadura para identificarnos en su campaña estigmatizante pero cuando vos llegas y querés hacer un trámite en la alcaldía de tu localidad en la procuraduría en el registro o sea en la DGI dicen aquí está este es de los que está colorado y por tanto no puede proceder a cumplir con el trámite o lograr lo que está pretendiendo que el Estado le facilite el Estado es un facilitador pero como estamos en una dictadura utiliza todas las herramientas que son para servirle al ciudadano para perseguir al ciudadano para controlar al ciudadano para afectar al ciudadano que no está de acuerdo con la política despótica y criminal que el Betusto Ortega y la patibularia Murillo han impuesto en Nicaragua no desde el 2018 lo venían haciendo desde el 2007 desde que volvieron al poder pero que mostraron su rostro criminal y sangriento desde abril del 2018 cuando se dieron las protestas en Nicaragua por tanto usted debe creer usted debe creerle a la Wendy Morales yo no le creo usted tampoco debe hacerlo doña Wendy doña Deikel es como me dice doña Deikel es como que creamos que asesínica dice la verdad cuando dice que no hay persecución religiosa que no ha mandado a desterrar a nadie que son defensores de derechos humanos porque se presenta como tal al momento de pedirle a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que lo tomen como parte en la acusación de Sudáfrica en contra de Israel porque ellos son defensores de derechos humanos imagínense ustedes a ese punto se llega pero es parte del cinismo que la caracteriza lógicamente recuerde que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic y este el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo para garantizar que su sonrisa esté limpia esté reluciente esté saludable esté sana y que usted la pueda mostrar siempre siempre plena y orgullosamente 105 00 West Flagler es la dirección a la que debe llegar antes si marca el teléfono para que haga su sitio y lo estén esperando 305 223 77766 ahí está el doctor Cárdenas y su equipo esperando que usted ponga en manos de los mejores cualquier situación que tenga que ver con su dentadura Sweetwater Dental Clinic no tiene definitivamente competencia Arturo McPhil ex embajador ante la OEA se refirió al cierre de los consulados que la dictadura ha anunciado desde el pasado fin de semana hasta ahora me refiero a los consulados de Los Ángeles y al consulado de Houston comentó McPhil que hay varios elementos pero el primero que destaca es que se trata de una decisión de parte del régimen de los mostrencos Ortega y Murillo para tener más control y más seguridad en la población nicaragüense sobre todo en los que estamos acá en Estados Unidos entonces yo creo que aquí hay tres razones de fondo detrás de esto la primera es una razón de seguridad menos consulado mayor seguridad mayor control de la actividad consular de quien recibe pasaporte de quien no recibe pasaporte la dictadura estaba fallando según sus planes porque muchos y esto es una realidad muchos nicaragüenses que somos contrarios a la dictadura ya habían algunas personas no me incluyo yo pero algunas personas habían recibido pasaporte porque la dictadura no tiene control de tantas personas que han tenido que salir exiliadas o refugiadas que han tenido que buscar otro país entonces cuando descubren esta falla ellos tratan de controlar los daños sobre todo aquí está la mano de cañas que es el encargado de quitar o de dar pasaportes de evitar que alguien entre al país de robarle los derechos a la gente ahí está la mano de cañas es un tema de seguridad cuando habla de cañas se refiere a luis cañas un cacasenos de la dictadura de ortega y murillo un arrastrado que se encarga de controlar quien entra y quien sale del país todo lo que tiene que ver con opositores que están monitoreando este criminal de luis cañas es el que está siguiéndolo y a ese se refiere Arturo Macfield agrega otro punto otro elemento que pesa para el tema del cierre de los consulados es la infuncionalidad de esto porque no generan dinero más bien son un gasto y que incluso a los que trabajan que pueden ser dos personas en cada consulado imagínense en Washington dice el que hay dos nada más personas trabajando en el consulado de la dictadura a ellos les dicen que no les van a pagar renta que tienen que dormir en esos edificios dormirán en esos edificios yo no lo creo tengo serias dudas sobre eso pero aquí está lo que dice Arturo Macfield el otro tema es un tema de orden económico los consulados hace unos años dejaron de renovar pasaportes ahí perdieron miles miles de dólares ahora los pasaportes son por 10 años son en Managua por más de 10 años creo no estoy seguro pero el punto es que ya no son ya no hay renovaciones y ahí perdieron miles de dólares el otro punto es que la fe de vida eran gratuitas el apostillado ya no se tenía que hacer ni pagar al menos era una especie de convalidación que daban acuerdos internacionales en materia consular pero ya no había ese pago entonces los consulados se estaban convirtiendo en una ventanilla de información y no eran consulados como tales eran un cascarón vacío entonces ya no tenían para generar dinero en medios a tal grado que la dictadura le dijo a los consules no se les va a pagar vivienda ustedes tienen que vivir en las oficinas consulares esa fue una medida radical eso nunca se había visto y la vienen implementando desde hace 5 años no se les paga casa ustedes tienen que vivir en el consulado y el tercer elemento que agrega McFill que además es periodista es el castigo en contra de los opositores y los migrantes acuérdese que cantidad de gente hay acá en Estados Unidos de Nicaragua solamente entre el 2018 y el 2022 estamos hablando de por lo menos por lo menos 250.000 270.000 nicaragüenses y a ellos es a los que la dictadura dirige según McFill esta represalia es decir una represalia en contra de quienes la mayoría de los que estamos acá no somos andinistas ni nos interesa tener buenas relaciones con la dictadura nos interesa que se vayan entonces en contra de nosotros y en contra de los mismos andinistas que están acá porque al cerrar un consulado nos dicen entras por la puerta de atrás y te vamos a atender a vos no es un cierre definitivo y en este caso en el de Los Ángeles y en el de Houston veamos lo que dice McFill y el aspecto tercero que sería el castigo a los opositores castigar al migrante castigar al opositor castigar al exiliado porque el consulado da resguardo cobertura en temas migratorios a los que dejan el país o a los que tienen que ir a trabajar a otro país están dejándolos al descubierto como te digo no tienen personal están reduciendo los consulados a la mitad de seis consulados ahora solo parece que hay tres porque no se confirma si todavía está activo el consulado de Nuevo Orleans entonces y en algunos consulados solo trabajan dos personas ¿quiénes son los grandes afectados? los nicaragüenses migrantes que buscan una vida mejor o los que huyen del régimen criminal de Ortega o los que se han visto exiliados forzosamente esto tiene un duro impacto en la población y es un castigo también de parte de la dictadura a los nicaragüenses al pueblo nicaragüense y es así como los el tándem siniestro le paga a los nicaragüenses que necesitan una protección consular el migrante necesita que que en este caso una dictadura sangrienta le facilite de alguna manera trámites para a los que tiene derecho como nicaragüense que no ha sido desnacionalizado lógicamente eso queda absolutamente o pasa a un segundo plano pero así le paga a quienes enviamos el 90% el 90% de las remesas llegan desde Estados Unidos el 90% de ese gran bolso de más de 4.500 más de 4.500 millones en remesas del año pasado el 90% sale de aquí y es así que la dictadura le paga al migrante si le paga al que está digo que le paga porque al final la dictadura se termina beneficiando de manera directa o indirecta de lo que enviamos a nuestras familias si o sea y todo el trastorno que significa eso por ejemplo el que está en Los Ángeles ahora tiene que viajar a Nueva York a Washington o aquí a Miami eso es lejísimo en avión 5 horas y media para Los Ángeles hasta Miami puede ser asunto de 3 horas y media de Los Ángeles a Washington de Los Ángeles a Nueva York en el caso de los que están en Houston dos horas y media para Miami en avión entonces lo que significa lo que trastoca esto es enorme y no hay mayor justificación que dicen en los comunicados se cierra a partir de hoy vayan a Miami vayan a Nueva York o vayan a Washington es así una irresponsabilidad absoluta en los elementos que menciona Macfield tienen definitivamente sentido pero a mí no me termina de cuadrar o por lo menos yo esperaría algo más detrás de esto algo más no sé qué cosa es todavía pero definitivamente es un acto de esos que son repudiables de parte de una dictadura como la que encabezan este par de criminales por otro lado yo he procurado todo este tiempo no hacer referencia a oportunistas a pícaros a delincuentes a atracadores que son camaleones por excelencia porque no quiero darles la importancia y además es elevarles el perfil pero creo que en esta ocasión voy a hacer una excepción y voy a hacer una excepción porque se trata de robos descarados de parte de un par de mastodontes un par de totopostes políticos camaleónicos por excelencia que han tenido el descaro la sinvergüenzada de poner a hijos y a esposas para que los representen en la firma de contratos publicitarios que la dictadura les aprueba me refiero a Adolfo Pastrán que ahora hace el papel de diputado vergonzante en la asamblea porcina quien usando la identidad de un hijo que tiene de nombre Adolfo Pastrán Morales este muchacho que tiene a la izquierda de anteojo esta fotografía este que está de camisa negra que no es periodista sino que es chef dicen a mi no me consta es a través de este ciudadano que Pastrán gana licitaciones públicas y cuando digo gana entre comillas y también cambia cheques estatales con los que financia su programa informe Pastrán que se transmite en canal 6 esto de acuerdo a una información que divulgó Nicaragua investiga este Adolfo Pastrán Morales el hijo de Adolfo Pastrán Arancibia que no es otra cosa más que un oportunista camaleón desde siempre que ha estado desde que yo me acuerdo de él medrando el presupuesto de la república era de los que andaba eh oliendo la flatulencia a Pedro Solórzano allá a finales de los 90 cuando Pedro Solórzano quería a su eh eh quería ser alcalde de Managua cuando venía el Benura y andaba detrás de Pedro Solórzano con alemán agarraba contratos con el estado del MTI igual con Bolaño es decir es un tipo que ha estado siempre siempre como un vampiro subcionando eh presupuesto de la república pues entonces el trabajo de Nicaragua investiga que me parece y mando un saludo a Jennifer a todo su equipo Jennifer Ortiz dice que la empresa nacional de transmisión eléctrica en Atrel otorgó un contrato de 390 mil córdobas equivalentes a unos 10 mil 636 dólares a Luis Adolfo Pastrán Morales que tiene el número de cédula doble 0 1 10 12 del 86 doble 0 12 N este es el contrato de eh en Atrel con el hijo de el totoposte político y oportunista camaleónico Adolfo Pastrán como les digo este muchacho o este hombre Pastrán Morales el hijo de de Adolfo Pastrán no es periodista sino que es un chef que aparece en los programas de cocina eh del canal 3 es decir el canal de la dictadura el concepto de esta adjudicación dice que es por servicio publicitario en un programa de opinión y entrevista en un canal de televisión nacional en un horario nocturno enfocado en el desarrollo humano y social donde se abordan temas que orientan a la opinión pública de forma objetiva y balanceada además que cuentan con la publicidad de noticias nacionales internacionales póngame por favor doña Díquez los que están subrayados o este no este vuelva a la página anterior dice este documento que en el segundo párrafo nos considerando dice habiendo nombrado previamente a los miembros del comité técnico de contrataciones a cargo de la calificación este comité técnico no existe es una farsa es una pantomima aquí solamente se orienta a quien darle y a quien no darle y ni siquiera a licitación pública no les interesa nada de eso entonces aquí Adolfo Pastrán este mentecato que se quiere presentar como periodista objetivo delante del público no es otra cosa más que un atlátero un chupachancletas y calcetines de colores de la dictadura y particularmente de Rosario Murillo estaría abusando por lo menos de dos maneras de los recursos públicos primero primero como beneficiario de contratos públicos recursos del estado siendo empleado del estado como diputado sirviente de la dictadura esa es una esa es una y lo otro es utilizando un canal público como es canal 6 en el que estoy seguro que tiene un contrato en el que paga una cuenta ínfima y si paga algo debe ser de mentira porque lo que los propagandistas lo que le dan es el espacio para defender el hueso que le han dado y además de ello o sea gana contratos amañados pone a su hijo a firmar le transmiten en canal 6 que es un canal de televisión pública y doña díquel para por si fuera poco recibe un salario como diputado porcino además con toda la nomenclatura para ello un salario de 104 104 104 104 106 Córdoba más o menos 2843 dólares mensuales tiene tres entradas pero no es el único el otro Toto Poste el otro desparramado oportunista mengalo lisonjero y salamero de la dictadura Moisés Absalón Pastora lo hizo antes Nicaragua Investiga dice que puso a firmar no a un hijo a su esposa Sarai de Los Ángeles Medrano Tenorio este aprovechado este oportunista aquí está para que la conozcan verdad Sarai de Los Ángeles Medrano Tenorio es quien representa a este desparramado a este mastodonte camaleónico en los contratos que ha firmado con la empresa nicaragüense de transmisión eléctrica en Atrel hay dos contratos que tuvo al alcance Nicaragua Investiga y por ellos obtuvo 720 mil Córdobas en el año 2022 es decir unos 20 mil dólares Pastora al igual que Pastran estaría obteniendo un salario jugoso y como servidor perruno como reptil como un enorme reptil de la dictadura utilizando el canal de televisión pública y recibiendo los contratos a través de su esposa que es lo que hace Sarai Medrano que es lo que hace firma en nombre de este es el este es el otro este es el otro pónganme los otros que están subrayados aquí Sarai de Los Ángeles Medrano de Tenor efectivamente entonces ella firma en nombre de quien de la empresa que tiene Absalón Pastora que es detalle del momento entonces tanto sinvergüenza Pastora Absalón Pastora como el sinvergüenza Adolfo Pastrán son de los que están sacándole el máximo provecho a su servilismo ilimitado y que violan este par de oportunistas y trepadores políticos y se los digo no porque vaya a interesarles a ellos los que vean la ley porque lo saben lo que dice la ley saben lo que violan sino para decirles a ustedes amigos que es lo que violan para que lo tengamos en cuenta que no se nos olvide la constitución de Nicaragua y la ley de probidad de los servidores públicos han sido violadas por este par de de trepadores políticos de oportunistas de saqueadores del estado porque porque en el caso de la constitución en el artículo 130 establece que los funcionarios públicos de cualquier poder del estado elegidos directa o indirectamente en este caso son usurpadores pero están robando hay que decirlo no pueden obtener concesión alguna del estado no pueden contratar y ellos lo hacen directamente a quien ponen a su hijo a quien ponen a su esposa que bandidos no que vivos por violar este artículo de acuerdo a la ley si se cumpliera con la ley cualquiera de los dos debería de perder su cargo así lo establece la ley pero no sucede en el régimen corrupto delincuencial de la camorra Ortega Murillo en el caso de la ley de probidad estamos hablando de lo que dice el artículo 9 de la ley de probidad de los servidores públicos que prohíbe escuchen bien solicitar o aceptar en beneficio propio comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para cualquier institución del estado en conjunción la ley en conjunción la ley y la constitución regulan estos contratos les digo esto y yo no había querido mencionar estas cosas porque es degenerado esto o sea es una cosa que causa rabia ver como estos tipos que se llenan el hocico despotricando en contra de los opositores en contra de los medios independientes pues vengan aquí a presentarse como pulcros cuando en realidad son corruptos delincuentes que medran como sanguijuelas chupan chupan y chupan presupuesto de la república imagínense pastora 20 mil dólares el año pasado todo el año y en el caso de Adolfo Pastrán estamos hablando de un contrato de 10 mil dólares ¿qué les parece? así cualquiera ¿no? así cualquiera se arrastra la contraloría debería de ver esto pero la contraloría no existe la contraloría desapareció de Nicaragua hay un un elefante blanco no me refiero a pastora me refiero a que la la contraloría es un elefante blanco una entidad que no funciona para nada que tiene una cantidad de empleados que hace supuestamente auditoría pero ¿hace cuánto usted recuerda que la contraloría sacó una resolución hablando de corrupción y señalando de corrupción a alguien de la dictadura por favor eso es un chiste es un chiste así está Nicaragua así está la corrupción en Nicaragua impresionante a ver usted es abogada del diablo me dice literalmente dígame ellos tienen su programa me dice doña Dickel y ellos pueden vender su publicidad tendríamos que ser demasiado ingenuos tontos babosos y bobos para creer que Saray Medrano Tenorio y que Luis Adolfo Pastrán Morales son independientes a este par de sanguijuelas a este par de hermosas gordas totopostudas sanguijuelas no tienen nada que ver con ellos tendríamos que ser muy tontos y bobos no lo somos para que vean cómo están las cosas por eso es que se arrastran como babosas verdad en alabanzas al gobierno de unidad y reconciliación nacional y son altoparlantes para despotricar en contra de los opositores y en contra de los medios de comunicación independientes felicidades a Jennifer Ortiz y a su equipo porque nos demuestran con documentos cómo roban descaradamente este tipo y hay que ¿cómo? alabanzas alabanzas poéticas al estilo si se ponen todos circunspectos prosopopeicos y hablan engolados y tratan de venderse como connotados comunicadores aquí ve estas que son comunicadores lo que son es mercenarios oportunistas que medran medran y medran el presupuesto de la república delincuentes eso es lo que son por otro lado antes de seguir con más noticias recuerde usted que la familia multiservices es su opción para esta temporada de taxes personales o corporativos la familia multiservices es definitivamente la firma que usted debe buscar para que sus impuestos sean presentados correctamente rápidamente y que todas las inquietudes que tiene usted sobre su finanza sobre su item number lo haga en un solo lugar en la familia multiservices de nor miami o en la familia multiservices de okichove recuerde que tiene que estar el 28 de enero para presentar sus taxes y que en la familia multiservices le retornen lo que el IRS le va a devolver hasta 6 mil dólares esa es la la única el único asterisco hasta 6 mil dólares pero usted tiene menos de 6 mil dólares vaya presentar sus taxes y la familia multiservices se lo devuelve ahí mismo y si usted refiere a una persona para que haga sus taxes y se queda con la familia multiservices usted va a tener un reconocimiento por recomendar 50 dólares y lo más fabuloso desde que usted presenta sus taxes con la familia multiservices usted puede participar en la rifa de una fabulosa camioneta Mercedes Benz año 2024 hágalo con la familia multiservices donde todo es posible otras noticias el senador estadounidense marco rubio solicitó a la administración biden que nicaragua sea declarado como estado patrocinador de trata de personas veamos lo que puso en su cuenta de x bajo la dinastía criminal e ilegítima de ortega murillo nicaragua se está convirtiendo en la puerta de entrada para la trata de personas en latino américa el departamento de estado debe responsabilizar a esta dictadura y agregar a nicaragua como un estado patrocinador de la trata de personas en su informe anual definitivamente que estos criminales del carmen el tándem siniestro le han sacado punta de la mejor forma posible al tema de la migración no tienen reparo no se detienen hindúes marroquíes chinos africanos venezolanos cubanos haitianos es un negocio y negociazo entonces lo que dice rubio es hay que incluirlo en los países que patrocinan el tráfico humano ese es un delito internacional muy serio lo que no vemos serio de pronto es las consecuencias de eso al menos en lo que podría ser Estados Unidos en contra de este régimen y antes de ir a la pausa y volver con nuestro invitado Enrique Sáenz el sacerdote venezolano Luis Toro estuvo hablando muchas veces sobre la situación de Monseñor Rolando Álvarez saludó la salida del obispo de Matagalpa de los calabozos de la dictadura veamos lo que dijo supo el obispo de Nicaragua bendito sea el señor ojalá y pudiera ver este video Monseñor Álvarez estoy muy feliz y contento alabado sea el señor de que ya está en libertad pero lo que más me alegra es la capacidad de ser valiente decidido por Cristo y decir a mi no me amedranta nada yo estoy con Cristo y que nadie Dios tiene nada le falta solo Dios basta es un gran ejemplo modelo para los cristianos en pleno siglo XXI solamente decirle a Monseñor Álvarez de la vacila de la vacila así debemos ser hombres de Dios decididos valientes que no tengan miedo ni a la y podamos decirle al mundo la verdad así clara la verdad es verdad en cualquier parte del mundo gracias al sacerdote Luis Toro que efectivamente no dejó de estar atento a lo que pasaba con Monseñor Rolando Álvarez sus palabras son bienvenidas y agradecidas por nosotros los nicaragüenses Don Mario Vallecillo está esperando que usted marque su teléfono un seguro de vida usted lo puede obtener con el 305-439-6584 305-336-4811 305-336-4811 seguro de vida hay que estar preparado para cualquier circunstancia que se presente en nuestro camino y con este seguro tiene beneficios en vida y cobertura para enfermedades crónicas como cáncer derrame cerebral parálisis quemaduras alzheimer parkinson entre otras además los trámites migratorios están durante todo el año así que márquele a Don Mario Vallecillo es un asesor de primera categoría es amigo suyo y además de eso no va a permitir por tanto que usted sea estafado que usted se mete en problemas que usted sea engañado le va a hablar con la verdad y le va a ayudar a tomar la mejor decisión en relación a los seguros a los trámites migratorios y a cada uno de los servicios que presta Bemarov Insurance hagan de la pausa hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos desde tres dólares mensuales usted puede patrocinar directamente este programa y ayudarnos en alianza a romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestro querido y sufrido país así que les invitamos a que se sumen a la familia de los patrones y dele me gusta a café con vos el saborcito de estar informado para ubicarnos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa comercial y regresamos con nuestro invitado el economista abogado y exdiputado Enrique Sáenz los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos no hay más tiempo liberación para todos los presos políticos cada día que pasa la salud de los presos políticos se deterioran más libertad ya ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami de Miami Florida denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café escapé con vos escapé con vos o ¿no?